La psoriasis es una enfermedad de la piel que produce sarpuchido con manchas rojas y escamosas. Es muy común, es de larga duración, o sea que no tiene cura. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, lo que quiere decir que no se pega. Y ese es un mensaje importante que hay que llevar porque tenemos la mala percepción de por qué lo habemos y por qué se ve roja y escamosa es algo contagioso. Es un proceso inflamatorio, lo que quiere decir que lo que estamos viendo en la piel es el reflejo de una desregulación del sistema inmunológico que está dentro del organismo. Esto quiere decir que se pueden desarrollar otras afecciones. Los pacientes, particularmente aquellos que tienen psoriasis de moderada severa, tienen una mayor incidencia de otras comorbilidades, como lo puede ser enfermedad cardíaca, síndrome metabólico, problemas renales, problemas del hígado, artritis, que es de las manifestaciones que tenemos por esta desregulación del sistema inmunológico. La psoriasis puede aparecer de forma repentina o lentamente. Muchas veces desaparece y luego se reactiva. O sea que esta suele presentarse en ciclos, con brotes que pueden durar semanas o meses y luego disminuyen. Aparte de las erupciones en la piel, hay otros síntomas. Picor, sangrado. Muchas veces estos pacientes se quejan. Por ejemplo, cuando en la época que teníamos estos pacientes de psoriasis bien severos, estos pacientes se sentaban y las esposas venían detrás, por ejemplo, los caballeros con psoriasis barriendo todas las escamas que dejaban en el piso, porque hay descamación, se mancha la ropa, tienen picor, etc. Los avances en el tratamiento le ha dado una nueva vida a los pacientes. Hoy día tenemos la alternativa de dar tratamientos que verdaderamente van a impactar positivamente la calidad de vida de los pacientes y las lesiones de piel pueden desaparecer y estos pacientes pueden llevar una vida más libre, más feliz, con menos estigma y menos rechazo. Para celebrar la vida de los pacientes, la compañía Johnson & Johnson y Janssen develaron un mural que lleva el nombre de Abrazo Floral, creado por el muralista Rafael Enrique Vega. Una metáfora del florecimiento de la psoriasis, el florecimiento de una flor de sábila y además de eso también el abrazo simboliza, quiere representar como eliminar esos mitos y esos prejuicios que existen de abrazar a la gente que tiene psoriasis. Y este joven artista conoce de cerca la enfermedad a través de su mamá, quien lleva años siendo paciente de psoriasis. Gracias. 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 Gracias.